La Secretaría de Seguridad Pública del Estado cuenta con 425 procedimientos en investigación contra policías municipales derivado de que de los 5.100 elementos, solo 1.800 se encuentran certificados, reconoció el titular de la dependencia estatal Israel Patrón Reyes. Señaló que algunos expedientes son para investigar a policías con presuntos vínculos con grupos delictivos y el resto son por conductas de abuso de autoridad y violaciones al reglamento. Recordó además que existen 33 municipios que no han firmado el acuerdo de seguridad. La Dirección de Asuntos Internos sí tiene varias investigaciones abiertas y seguramente en algún momento se podrán desahogar si hay vínculo o no. De momento te puedo decir que no lo hay, sin embargo estamos atentos y en observación de que pudiera haber algún vínculo. Son 425 procedimientos que se han iniciado por diversas conductas, no necesariamente que tengan conductas de abuso de autoridad, por ejemplo, o algunas de violaciones al reglamento o al código de conducta. El Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que tras la detención de seis elementos y un comandante en el municipio de Siracuaretiro, por desaparición forzada tomaron el mando del municipio y se designó un nuevo director y subdirector además de 36 policías estatales. Precisó que el presidente municipal del lugar, José Rodríguez Baca, se comprometió a firmar el acuerdo de seguridad en próximos días. Se tiene designado un nuevo elemento de la Secretaría de Seguridad Pública como director de Seguridad Pública de Siracuaretiro, lo mismo un subdirector y así como 36 elementos de esta secretaría quienes tomamos el control del municipio. No, aún no, pero él ha manifestado, el presidente ha manifestado su interés y seguramente se firmará en los próximos días. Con imágenes de Marcos Santoyo y reportó para Notición Michoacano, Marisela López.